Jaime Alas es autocrítico y señala aspectos a mejorar en Municipal para la segunda vuelta. El salvadoreño tuvo participación en todos los partidos de la primera vuelta bajo la dirección técnica de José Cardoso. Comencemos. Municipal cerró la primera vuelta del torneo Clausura 2023 con el empate 3x3 en el Clásico 325 ante Comunicaciones. Partido disputado en el Estadio del Trébol, llegando así a 16 puntos producto de 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Un balance que no ha dejado satisfecho al aficionado rojo debido a que se ocupa la quinta casilla de la clasificación general. Uno de los jugadores que tuvo más participación en estas primeras 11 jornadas es Jaime Alas, quien cumplió diversas funciones en el armado del técnico José Saturnino Cardoso. Según el rival al que se enfrentaba, Alas suma 723 minutos en 11 apariciones y acumula 3 tarjetas amarillas. El futbolista de origen salvadoreño y nacionalizado como guatemalteco compartió su análisis de la primera vuelta, donde se mostró autocrítico y señaló los aspectos que se deben mejorar para la segunda ronda de la fase de clasificación. Sí, sabemos que fue una primera vuelta, para nosotros que sacamos conclusiones positivas y negativas, sabemos que cometimos errores, también cosas buenas, cosas que también podemos mejorar en esta segunda vuelta. Lastimosamente había partidos que lo tuvimos ganables, pero se nos fueron en los últimos minutos. Y bueno, ahora en la segunda vuelta arreglar eso y trabajar para eso. Se cierra esta primera etapa de la competencia con un empate en el clásico. ¿Qué conclusiones quedaron a nivel personal de este partido? Sí, a nivel personal bien, gracias a Dios. Vos sabés que uno tiene que estar pendiente cuando le toque jugar. Yo estaba tranquilo, sabemos que he venido jugando, sé que era un clásico muy importante para nosotros. Vos sabés que los clásicos no se quieren perder más en nuestra cancha, sabemos que son importantes por el privilegio y la institución de cada uno de nosotros. Pero lastimosamente no supimos ganar, sabemos que se nos fue en el último minuto, como te vuelvo a repetir. Entonces, ahora Borrón y Cuenta Nueva, viene la segunda vuelta, es importante para nosotros. Escalar en la tabla es lo importante, somos un futuro grande, siempre lo voy a decir, y tenemos que estar en los primeros lugares y ahorita viene lo mejor, viene lo más lindo y seguir así. Bueno, sabemos que tenemos mucho por mejorar y esta segunda vuelta, ojalá lo logremos. Físicamente, ¿cómo termina para ustedes esta primera vuelta? No, bien, gracias a Dios, bien. Sabemos que en este mes hubo, bueno, en el mes pasado hubo seguida de partidos y no fue bien. Sabemos que, como te vuelvo a repetir, somos un equipo grande de muchos jugadores, hubo algunas rotaciones y el que le tocaba lo hacía de la mejor manera. Somos un grupo unido y tenemos que seguir así y sabemos que cada uno sacó su conclusión de cómo hizo la primera vuelta, si bien o mal, y ahora no hay que bajar los brazos. Jaime, en esta primera etapa te vimos disputando partidos cumpliendo diferentes condiciones, pero ¿hay alguna en particular donde te sientas más cómodo? Sí, vos sabes que siempre he jugado en varias posiciones, a lo que me toque, ¿no? Yo siempre estoy a disposición de lo que quiere el cuerpo técnico, el profe, ¿no? Uno es responsable, también yo, bueno, yo soy un jugador de mucha experiencia, de mucha amadureza y vos sabes que a donde me toque, tengo que cumplirlo. Mucha gente también me ha visto en esta torneo de volante por afuera o de lateral, vos sabes que he cumplido las dos funciones de la mejor manera y como te digo, a donde me toque jugar, bienvenido sea y acatar lo que el profe quiera, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué crees que tiene que hacer municipal para garantizar que esta segunda vuelta pues se cumplan los objetivos, se cumpla todo lo trabajado durante los entrenamientos? Sí, esta segunda vuelta, como te digo, va a ser muy importante y muy linda para nosotros. Sabemos que es una segunda vuelta donde también hay descenso, ¿no? Y esos equipos también quieren sumar puntos. Nosotros también queremos sumar puntos para calar, como te vuelvo a repetir. Tenemos que estar muy concentrados, corregir lo que hicimos en la primera vuelta, en pelota parada, en ocasiones que a nosotros también tenemos que manejar el partido. Pero para eso vamos a trabajar, ¿no? Para eso vamos a trabajar, para corregir. Y esta segunda vuelta tiene que demostrar lo contrario, ¿no? Estar más concentrados, buscar el tiempo del partido y así podemos sacar buenos resultados, ¿no? Para terminar, Jaime, ¿hay para esta segunda vuelta algún partido que te genere más ilusión pensando, digamos, en una revancha en cuanto al resultado o en cuanto al rendimiento? Sí, 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 siempre hay una ilusión de, para mí son los clásicos, ¿no? Los clásicos son importantes, bueno, todos los partidos son importantes, pero para mí, desde que estoy acá, los clásicos son muy importantes, se juegan a vida o muerte, a respetar la institución. Y sabemos que los clásicos se juegan por dignidad, ¿no? Por dignidad, sabemos que uno siempre tiene que respetar y llamar al juego donde se juega. Sabemos que para mí siempre los clásicos fueron importantes, ¿no? Vos lo sabés y muchas personas lo saben. Y ahí también los otros partidos, ¿no? Respetando a todos los rivales, todos los partidos son importantes, ¿no? Pero tomo tu pregunta, para mí ese es el más importante, ¿no? ¿Qué mensaje se le deja a toda la ocasión de Municipal? Primeramente agradecerle, ¿no? Por la primera vuelta que nos acompañaron. La verdad, sé que hubieron momentos inestables, difíciles. No difíciles, sino que momentos de altibajo, ¿no? En el equipo. Y la gente siempre estuvo pendiente de nosotros. Sabemos que ellos tienen todo el derecho de ser otra crítica, ¿no? Sabemos que somos un club grande. También tenemos que estar en eso. Y como te vuelvo por ti, muchas gracias. Y que esta segunda vuelta nos vengan a apoyar. Así como la hicieron la primera vuelta, que esta es la más importante. Y sin ellos, bueno, con ellos y sin ellos también vamos a salir adelante. Sabemos que es un hinchado que también a bueno le eriza la piel. Me di cuenta el día del Clásico que es una motivación muy grande, ¿no? Una motivación muy grande para mí. Que yo he estado, pues, ya casi ocho años acá y lo he vivido. Es una motivación. Ojalá que nos siga, ¿no? Según Jaime Enrique, los problemas de Municipal pasan por no saber controlar los resultados. Y en este punto creo que todos coincidimos con Jaime. Enrique, Municipal al verse en ventaja, le cede el balón al rival. Y termina provocándonos cóleras a los fieles aficionados rojos. Otro problema que yo encuentro es la defensa. Que cada partido muestra sus falencias. Desde un portero que es un manojo de nervios y que no sabe jugar su área. Hasta los centrales extranjeros que en este último torneo están dejando mucho que desear. El caballo que le cuesta defender. Y Soto y Alas que únicamente dan algunos chispazos cada tres partidos. Si Municipal quiere presentar una mejor versión en esta segunda vuelta. Será importante que se trabaje la posesión del balón. Es más fácil controlar un partido con el balón en los pies que defendiendo. Más si tu defensa y tu portero no dan garantías de seguridad. Y tu, ¿Qué problemas ves en este Municipal y qué opinas que se debe mejorar para esta segunda vuelta? Déjamelo en los comentarios. Te envío un fuerte abrazo, te dejo el link de mis redes sociales en la descripción del video. Y te espero en el próximo. Adiós.